muy buenas noches y feliz sábado a todos bienvenidos un día más o una noche más al canal y en el segundo de vídeo vamos a ver cómo va bitcoin vamos a ver algunas peticiones que habéis hecho y vamos a ver porque no te has vuelto loco como es eso de trading view pro y todos los scripts gratis pues si se pueden conseguir gratis es que es que no sabéis es que lo tengo que decir todo entonces como lo tengo que decir todo pues sólo voy a decir porque yo creo veo gente que si tiene ganas y que si tiene una cierta constancia y tal pero de gente que como le da igual presentado si le dices gratis ostras como buitres ya pues entonces yo creo que hay que hacer las cosas un poquito con ganas con ilusión con empuje y con constancia así que lo vamos a ver pero bueno tener en cuenta que siempre invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer es decir no solamente vas a conseguir mejorar tu propia vida sino también de los que te rodean eso es algo que es directamente proporcional el que hace el bien a los demás hace el suyo propio y al final si haces cosas positivas la vida te va a devolver cosas positivas aunque cuesten porque evidentemente cuesta el otro día hablamos de ese empuje de esa falta de esa ilusión que hace para sacar adelante las cosas evidentemente no es la misma fuerza que yo tenía cuando tenía 20 25 30 años que la que tengo ahora con 50 pero la ilusión sí la gana sí pues hay que hacer cosas hay que hacer cosas ya está y muchas veces son cosas que no son tampoco demasiado bonitas pero oye si al final nos dan dinero pues chico y te salen gratis en fin yo creo que muchos ya sabéis a lo que me quiero referir así que bueno vamos a ver de qué va y cómo podemos conseguir que ese trading vivo gratis o cómo podemos conseguir esos gratis comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y bueno de momento semanal 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 tenemos muy bien el bitcoin está guay cumpliendo primero por partes la rotura de esta zona súper importante 39 400 estamos en 41 ya sabemos que tenemos ahí un gap el gap no quiere decir que se tenga que cerrar mañana el gap no quiere decir que podamos acabar abajo sino que como abre antes el mercado bajamos y luego podemos subir en fin muchas cosas tienen los gaps que ya sabéis que no tiempo que cerrarse siempre pero estar estar tan cerca lo normal es que se cierre y aquí paz y después gloria objetivo semanal ideal sería la zona de 43 vale llegar aquí o pasarla ya veremos vale ronear alrededor de ella igual que en diario igual que diario nos quedamos aquí al bordecito ves y luego hicimos tacatás pues es muy bonito llegar en semanal y quedarnos aquí al borde de ésta para luego hacer tacatás a la venga a ver si llegamos a los 50 y más allá ya veremos vale pero bueno de momento muy bien fijaros a los que para ser sábado esto es beat stamp vale pero bueno me da igual para ser sábado no está mal el volumen vamos a ver el semanal como estamos vamos a verlo aquí semanal pan veis sábado pues bueno todavía nos queda un poquito para llegar pero el diario está mal no está mal evidentemente no vamos a tener volumen de ayer eso ya lo dábamos por descontado nos quedan todavía la última vela de cuatro horas y un poquito de ésta con lo cual todavía podemos subir un poquito más no está mal no está nada mal fijaros como la semana pasada el fin de semana bastante 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 peor entonces bueno vamos a darle por lo menos un bien un bien no le vamos a un notable notable sería este sobresaliente ya sería habernos sido tú de vayos de saber dónde pero vamos a darle un bien porque por lo que hablábamos también el disco antes que no no sólo no sólo tenemos que esperar volumen aquí es que mucho volumen está afuera por el mercado tc y muchos bitcoins no están al no estar en el mercado es imposible es imposible es imposible que tengamos volúmenes anteriores vale cuando empezaron a salir del mercado vale ya bajó saliendo del mercado definitivamente de y desde aquí estamos en mínimos estamos en mínimos no hay disponibilidad entonces cuando me está un pepinazo a meter un pepinazo muy serio porque no los hay porque no los hay vale entonces bueno veis como estamos aquí en los horizontales en 50 y bueno nos vamos a quedar definitivamente una zona de construcción nos va a hacer un bar simpson la próxima jugada en tu casa con los comansi bueno en definitiva y bueno está bastante bien aguantando muy bien para ser sábado la mecha yo pensaba que podíamos venirnos más aquí si no venimos hoy vendremos mañana porque claro aquí hemos cerrado en 40.640 con lo cual lo normal lo normal es que mañana pues vengamos a intentar la misma vela que hemos hecho hoy aproximadamente pero un poquito más abajo y acabemos con un martillo y pasamos por aquí y seamos felices y comamos perdices sobre todo si llega a la semana esta que tenemos aquí de 46.574 sería un objetivo brutal pero bueno de momento nos conformaremos con estar en la zona del tp1 y ronear cerca de la media de 50 que la vayamos aplanando un poquito para que luego sea más fácil pasarla bien bien dicho esto dicho esto la a la dominancia no os preocupéis que ahora vamos a ver lo que lo de cómo conseguir gratis el trading view y los scripts y todo alguno que los ha comprado ya dirá que hago un 10 este que no y lo hice ahora cabrón bueno os preocupéis que vuestros también lo podéis poder conseguir gratis el total market cap bueno que hay esto 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 es una no sé alguna tontería que salió por ahí algún gracioso algún programador gracioso o alguna chorrada esas no sé si cambiando las que expresan en todo bien en definitiva el total e hizo una falsa salida de esta zona de soporte súper importante vale resistencia resistencia soporte soporte resistencia soporte resistencia y le hemos pasado así como si no fuera nada decir que al pasarla tan fácilmente después de haber sido tanto soporte intenta resistencia a lo largo del tiempo me hace pensar en esto pam pam vale eso es lo que me hace pensar porque es la única vez que la pasamos sin ningún problema veis que llegamos tocamos no venimos abajo la volvimos a tocar nos volvimos a venir abajo necesitamos otro impulso y aún así según lo pasó se apoyó volvió se volvió apoyar o sea es una zona importantísima y la pasamos como si nadie la hemos vuelto a pasar hacia arriba como si nadie es decir como una falsa salida de estas que te dicen voy a sacarte la pasta tal cual tal cual lo vemos en semanal vale dices te voy a sacar la pasta tengo aquí una vela doji martillo más bien tirando a doji fantástica es una vela muy buena y pam o sea ahora vamos a ver la media 50 claro eso es otra historia que más coincide justo con esta zona de apoyo aquí apoyo aquí y resistencia aquí es más o menos dentro de una zona muy similar así que bueno vamos a ver cómo sigue reaccionando el toque del market cap pero de momento la pinta no es mala que yo sigo pensando que va a haber un bull trap sí pero yo creo que todavía hace falta ilusionar un poquito a la gente para que para luego meterle el palo esto es así sea la realidad éter y uno está haciendo muy bien va por delante sin embargo veis que está en zona de 48 y medio bitcoin ya está un poquito más arriba pero en precio la es la verdad que lo está haciendo muy bien zonas muy similares entre uno y el otro y bueno pues a ver que sigan peleando en cuanto a las acciones tokenizadas pues bueno muy plano el mercado coinbase ganando 281 facebook recuperando intentando recuperarse aquí de su de su hecatombe o sea fijaros para que luego digan es posible no es posible desde el máximo este hasta este mínimo un 30% en una empresa brutal un gigante global un 30% en cuatro días en realidad en tres días vamos a no este día no me vale porque está hasta el viernes o sea en tres días y luego que me digan que no se puede hundir el mercado venga ya vale vamos a ser un poquito serio porque la realidad es que sí pero tenemos que estar preparado y ser conscientes de que puede pasar que nadie os cuente la película de indios la milonga la el cuento chino como lo queráis llamar de que esas cosas no no van a volver a pasar ya no pasan no mentira falso pasan pasan y se pasa la factura porque porque la mayoría cuando empezamos no estamos preparados para ser inversores nos han cuentado que esto es fantástico que invierto en bitcoin o en quito monedas y que me voy a forrar y de repente veo que esto mete una leche de un 80% para abajo y esto es así es la realidad no pues compra más ya coño es que se me ha gastado el dinero claro entonces bueno vamos a ir poco a poco a ver si conseguimos rescatar a esas almas perdidas el oro tokenizado 0 25 por encima de 1800 muy bien a ver si sigue así y seguimos coronando nos por lo menos guardando nuestro dinero ahí por otra parte que ha basado con las altcoins ahora vamos a ver y las peticiones que hay aquí vamos a ver un par de peticiones hay una muy curiosa que hacía tiempo que no veíamos y una que creo que hay bastante gente que la tiene y eso que es una moneda secundaria rara de estas de juegos pre search ya sabía yo que alguno decía yo sabía lo que ibas a decir lo de pre search pre search es dinero gratis 0 26 por token te vienes aquí te lo cargas como como página de inicio y te va dando con cada búsqueda te va dando tus tokens tiene aparte en los toques de búsqueda son un poco más lentos evidentemente pero da igual a la gente me dice es que voy a tardar cuatro meses como si tardas un año si al final tú cada mil tokens los puedes sacar vale cuando llegas a los mil tokens tío ahora mismo al precio que está como estaba hemos dicho 0 20 tantos 0 26 yo la última vez que vende fuera por aquí arriba si lo además lo puse por ahí en no llega a los 400 porque vendí un poquito antes pero bueno 300 y pico pavos casi 400 pavos me da igual es que no importa con eso te pagas el anual de la versión pro pro plus del de y más si la que encima si la compras en el en el black friday ni te cuento del trading view y los scripts ya está sólo con eso o sea pero no solamente lo que vale es eso que te salga gratis si lo que no tiene precio lo que no tiene y esto esto va a sonar a chino bueno yo creo que más de uno no le va a sonar tan a chino lo que no tiene precio es no tener que justificarle a tu mujer que te ha gastado 400 pavos vale en una suscripción en un programa que no sé qué y en unos programitas que te dicen que te vas a hacer rico aunque yo he dicho eso nunca pero bueno eso sí que no tiene precio no escuchar a tu mujer al final cobro y entonces a ver yo creo que me entendéis no entonces joder es que es una cuestión simplemente de ser constantes lo guardáis como búsqueda no ser buitres porque como seis buitres y detecte que estáis haciendo demasiadas búsquedas seguidas que no son normales es va a os va a banear y no os va a contar y además no os va a volver a contar jamás nunca vale entonces ser conscientes también de ello ir poco a poco yo sé que hay mucha gente que está siendo constante porque los que son mis referidos ya sabéis que cuando tenéis referidos o están tan 25 monedas 25 monedas que 25 por punto 26 14 son 6 con 53 pero es que ha estado en 10 pavos prácticamente por referido entonces ostras yo creo que vale la pena entonces ahí es cuando se adelanta y si un pringado como yo es capaz de hacerlo y bastante con bastante frecuencia vosotros los que manejáis las redes ya es la pera vale entonces de verdad que es que vale la pena vale la pena es dinero gratis es igual que el de los vídeos esto también pues yo que sé ahí hay varias cosas que son interesantes y es algo que a lo tonto a lo tanto lo tonto te ha pagado esas suscripciones anuales veis como se puede conseguir gratis ahora es que es muy lento es que bueno pues si te sobra pero sin embargo si te ha llamado la atención conseguirlo gratis sin hacer nada si de la otra forma tampoco hace nada lo único que haces es buscar así que ahí está ahí lo tenéis bien vamos a ver ganadores perdonés consta al día por cierto que no 5 432 ya estamos enseñando los 2 por ciento es nada poca leche hay un poquito de rojillo pero lo que vamos a hacer hay que compartir la vida ahí también gala games vale me habéis pedido polis entonces gala games muy bien ha hecho su pan vamos a ver si pasa este es punto de soporte que no está mal y tenemos aquí esta parte de aquí abajo la 0 29 0 30 esa sería una zona súper interesante yo creo que el próximo final por si lo pasa más vemos que aquí tenemos la línea roja es que se apoyó aquí se apoyó aquí se apoyó la perdió y ya nos fuimos al carajo bueno pues ahora está llegando a ella yo no creo que la pase a la primera vale por eso pienso que aquí puede tener un poquito resistencia tiene que hacer bandera o algo se nos viene abajo inclusive hasta la zona de 0 23 3 ya veremos hay que estar vigilando lo porque tampoco el volumen ha sido una brutalidad tener en cuenta que es volumen de sábado pero bueno ha despertado ha metido un 28 por ciento viva la pepa y enhorabuena los premiados evidentemente bien hemos dicho bueno vamos a ver aquí en el caen equiterium velas bien bien por velas vale me 200 y a rebotar pam porque parecía que podía ser hecatombe que no vamos para abajo no nos la media haciendo el lado soporta bien así que de momento en 20 primero el primer objetivo segundo objetivo los 30 centavos de dólar a partir de ahí ya podemos empezar a pensar en este máximo de todas formas como norma general vale ya sabéis que una vez que yo en esta estructura he roto la línea de tendencia vale en el momento que se le crucen un poquito las medias vamos a ver si tenemos por aquí vale en el momento que tenga otro curso de medias esto va a irse a la zona de 0 46 que es un muy buen pellizco fijaros que es un para hacer un 0 50 pero bueno de donde estamos un poquito más un 73% cuidado vale estar muy atentos porque el paso de esta zona de los 0 30 nos da una una buena una buena chicha bien bla vr a también intentando pasar esta zona de soporte este mínimo quizá aquí entre este máximo este mínimo tenemos esa zona golden pocket que también es una zona de soportes entonces ahora lo que le toca es venirse la parte superior venirse por lo menos hasta los 003 si no llega ahí difícilmente se va a poder recuperar vale es paso importante pero claro tener en cuenta que tres cuartas de lo mismo es decir línea de tendencia la línea de tendencia toque 234 rotura cruce de medias le falta vale tiene que empezar a cruzar nuestras medias y tontar en la zona para irse para arriba vamos a ver si lo puede cumplir vamos a ver si sigue con ello vale una catria es 11% en neblio 850 bien a ver si es capaz de salir de esa zona que le tiene ahí amarga hito amarga hito perdida vale vamos a ver qué más tenemos por aquí hnt los axis los axis estos contra el euro pero están sufriendo una barbaridad vale una barbaridad está en la zona de support si vemos esta zona de aquí vale toca aquí pollo y apoyo en toda esta zona a ver si es capaz de esa zona soportarse bastante se soporta bien de momento ha hecho ya un toque abajo otro toque en sobrecompra puede hacer otro igual pero bueno si hace otro no pasaría absolutamente nada sería totalmente normal parte de la de la reconstrucción hasta que no llegue a la zona de este pico que hay aquí y pase hacia arriba no no puede hacer mucho más vale sun city medio axis contra el usdt están exactamente igual ya marcamos está más teníamos marcado esta zona de compra ha cumplido perfectamente con ella a partir de ahí pues bueno a ver si cada es capaz de seguir subiendo los libros y que es más dinero gratis el que os digo bien aquí está esto buscáis la plataforma de odyssey y ya está mtf broson por otro con el boson protocol web sobre 535 ahí el primer objetivo que tiene waves ahora mismo después de haber hecho este 1 y 2 es pasar la zona de los 11 73 pero ahora que nos falta que nos falta en todo esto vale lo que estamos hablando continuamente para nuestro cruce de medias en el momento que pasamos ahora esta línea otra de pasar esta línea y se crucen las medias nos iremos a la zona de 17 y medio que está bastante bien objetivo inicial esta zona de resistencia 20 por ciento secundario aquí en 48 por ciento y definitivo y bueno definitivo para el primer arranque así el 78 por ciento en 17 50 alegría alegría tita y sin tita no hay paraíso pues eso está muy similar veis un bote otro botecito y ahora le toca intentar empezar a pasar tiene una resistencia muy similar y tiene un objetivo muy similar desde donde estamos igual vale aquí tenemos un casi un 16 segunda brecha un 44 y tercera que sería esta zona un 74 por ciento están todas 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 muy similares vale esto 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 me tiene unos pepinazos tremendos al eje de spam ya hemos cogido alguno en algunos tres que hemos hecho así que bueno igual yo sí muy bien firo creo cr o cripto puntocom fantástico esto es quiero que sigan subiendo porque me mola me mola las empresas que son creativas y que ponen aquí un buen anuncio en condiciones yo soy que eso hay que premiar el hombre la hecha o más huevos que el caballero espartero haciendo el anuncio hicieron vale entonces bueno ahí estamos vale aquí tenemos una zona de una paradinha soporte resistencia para base en una pequeña resistencia bueno y más bien va a ser importante no pero si la pasamos es la cuestión el objetivo de donde estamos a esta resistencia ya estamos en un 7 y pico 8 vale pero tenemos como objetivo un 40 por ciento inicial vale hasta este punto entonces bueno pues todas estas cosas hay que tenerlas muy muy en cuenta y ver riesgo contra beneficios es decir mi suelo donde está en este caso aquí en la media de 200 vale es un suelo dinámico es una zona dinámica eso de soporte entonces si yo me vengo hasta la media de 200 cuánto tengo que perder 25 por ciento objetivo por arriba cuánto tengo que ganar 41 por ciento pues ya sabéis lo que tiene que hacer gestionar bien ese riesgo y no seguir por in all in all in no all in no vale un poquitín all in poquitín ahí y bien repartido vale diseminarlo difuminar lo que esté bien ahí van a igual veis como ha ido a lo tonto van a está muerto hormiga 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 y claro está muerto pero mana lleva recuperado un 82 por ciento está muerto mana venga venga ala hasta luego lucas que tenemos por aquí pedido obtenemos polis vamos a ver esperamos a verlo porque ya que ya hemos visto unas cuantas pero vamos a ver polis o p p p p p donde está la p ya estoy yo muy perdido o p polis polis ahí está ya sabía que lo tenía hoy dios mío polis como está sufriendo el logarítmico fijaos como nos engaña logarítmico oa parecía que ha salido hasta del mercado igual dios mío la que lío cuando sale el mercado y le quitas el logarítmico y dices es mentira la lío buena vale pero pero tampoco nos vamos a volver locos bien está sufriendo está sufriendo mucho mientras no pase haya un cruce aquí positivo y empiecemos a subir escalones no hacemos nada esta sí que es cierto que es la vez que ha hecho de momento de toda esta caída que hay por lo menos el primer intento por lo menos el primer intento ya lo tiene tiene ya una zona de sobreventa que ha pasado importante lo que pasa que hasta que llegue a 50 puede estar haciendo aquí unos cuantos dientes de sierra y todavía sufrir un poquito más en este tipo de monedas ya sabéis que lo que os digo muchas veces me gusta cuando llegan a su mínimo histórico su precio de salida su como lo queréis llamar porque porque es un pelotazo que se mete después normalmente llegan al mínimo histórico hace que se hunden hay algunas que se quedan al borde vale depende del momento de mercado pero muchas llegan al mínimo hacen una falsa salida luego suben y meten pam un pepinazo entonces bueno es una cuestión de para de paciencia más que otra cosa los pisos hemos visto bueno pierre pierre ahí se verá el compañero oa luce verde para arriba no vamos con el o lingua y eso que yo tengo aquí cargada la versión 2 qué más tenemos por aquí a chi network si a ss x ch no está abajo este h pata pam yo no tengo un uobi no sé quién tendría más más historial de chía pero bueno porque es que ya lo que tiene es que no es aquí pone junio pero en realidad su red es del 19 vale entonces esto es lo que lleva en un hobby no sé no sé cuál de los primeros exchange y además aparte que es el cruce convicto inseguro que tiene que tiene más histórico pero bueno entiendo que lo quieres contra contra el títer contra el dólar tuvo una salida muy buena de mercado muy muy buena para llamó bastante la atención pero luego se hundió se vino para abajo cuando esto es la caída esto es toda la caída de mayo de bitcoin vale como le afectó afectó a muchas pero desde entonces no ha sido capaz de recuperarse es decir se ha ido al carajo pero bien y no consigue no le consigue hacer una zona de suelo de momento fíjate que bueno ya tocó directamente sobre venta se vino al 50% no pudo vuelvo no llegó aquí aquí hizo un intento de pasada no sé si fue un falsete algo a mí esto me suena a jugada extraña vale como que alguien la pampeó y a partir de ahí sigue cayendo está en 78 pavos es importante es interesante tiene gente muy buena detrás lo que yo no sé es hasta qué punto ese proyecto de minar en el hueco de los discos duros el hueco vamos en el espacio vacío de los discos duros a ver la gente que tienes gente súper competente gente que de verdad sabe lo que hace gente que está acostumbrada a proyectos grandes vale entonces ostras no hay por qué desconfiar del proyecto ni lo más mínimo pero está sufriendo el mercado no lo está dando fijaros es que claro es que salió carísima que estuvo en 2142 pavos de salida estuvo en 943 y ahora está en 78 tan sólo tan sólo unos meses después porque esto estamos hablando de el mes de mayo vale entonces en menos de un año que haya pasado esto siempre y cuando el dibujo de otras han sido cayeron aquí luego subieron luego caen luego subieron y luego han caído no tanto ni mucho menos vale entonces vamos a ver yo de momento o sea si me dices entrarías no no hasta que no empiece a demostrar fuerza hasta que yo no vea que empieza a pasar esta línea con claridad no porque porque se puede y otra vez a esta zona a la zona de creación y volver a caer y esto me lo que indica es que tuvieron y tuvieron que tuvieron vale entonces está en su su batalla particular tiene una guerra interesante de hecho me la voy a marcar porque creo que puede estar bastante bien en un momento dado que empiece a crecer va a meter un pepinazo importante pero claro en el momento está como está y si bueno pues la vigilamos y la progresión podemos conseguir más abajo pues bonito es bonito es sí que es cierto que ya veis tocó mínimos tocó mínimos tocó mínimos y ya son 10 menos cada vez cada vez menos no es como cada vez que tocó aquí que subió acá yo o aquí es subir todo esto entonces ya cada vez de entre toque y toque que aquí hay una distancia importante ya vamos a verlo aquí de este mínimo de sobreventa a este mínimo de sobreventa y un 33 por ciento vale sin embargo de este mínimo de sobreventa este mínimo de sobreventa cuánto tenemos un un 21 por ciento al ya son 10 por ciento menos entonces bueno nos va indicando vale sí sí estoy descans estoy ya terminando descargar pero yo creo que todavía le falta algo vale poca leche más no he expedido más antes después bueno vamos a ver un momentito las altcoins contra el bitcoin que aquí hay de todo un poco rojo hay poca leche pero bueno más bastante verde cosa que está bien vale x ccx voy a un lobo hay un pepinazo metido no jesús a ver que es claro si estamos hundidos en la miseria y de repente nos viene a salvar pues oye muy bien polimaz 15 por ciento muy bien sigue una tendencia alcista que tiene cerrando toda esta zona está esta esta zonca ya que te fue él a 12 91 y ha estado bastante más muy bien si te fue él ha salido bueno hemos visto que tita había salido yo creo que tita saldrá bastante más de posteriormente pero siempre el impulso que tiene mayor este fue él vale ya nos lo aviso un seguidor y yo os lo voy recordando poco a poco para que lo tengáis muy 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 en cuenta y aquí está a los hechos nos remitimos vers 385 bueno pues ahí está si a coin 7 69 si a kaká coin madre mía zeta cash buen bicho yo creo que éstas tienen que atacar es monero tienen que empezar a espabilar porque es lo que toca eso sabéis no esto es lo que toca cómodo a x s san 725 muy bien lo está haciendo san está haciendo una recuperación bastante buena bastante buena además fijaros como de este máximo que aquí vale hasta este mínimo hemos caído a la línea verde para hacer el rebote ya sabéis lo que son las patrones de fibonacci pam por lo menos se nos irá a los 0 0 0 1 2 6 4 6 vamos a esta parte de aquí aproximadamente entonces algo aproximado no es algo ni cierto cierto siquiera pero aproximado que podría ser alice un 5 y pico también mina gas tita 5 18 tita un 12% tita fue él vale sin tita no hay paraíso ya lo sabéis así que bueno poca leche más vamos a terminar con bitcoin que necesitamos que queremos que deseamos de bitcoin pues bueno pues de momento que esté en esta zona a la espera de mañana sin demasiados contratiempos para que espere a la apertura de mercados la vela es buena termine como termine no importa porque porque se ha mantenido en la parte superior continuamente en esa zona después del impulso de ayer para ser sábado con la manipulación que suele manipulación que suele haber los fines de semana entonces bueno yo lo veo bastante bastante bien al y yo no sé cómo lo veis vosotros ya me lo contáis pero lo veo muy muy bien así que poco más vamos a esperar a mañana y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe